¿Qué es la necesidad de los empresarios y los directores de empresas? En este mundo y en la sociedad en la que vivimos, donde el mundo empresarial y los empresarios tienen cada vez más protagonismo. ¿Qué es Enemigos Íntimos? Enemigos Íntimos es un curso, un seminario en el que conocidos profesionales del medio que ejercen el periodismo le brindan, le proporcionan a sus participantes herramientas para poder enfrentar una requisitoria periodística para saber cuándo, cómo y en qué circunstancias se debe comparecer ante la prensa. Es también brindarle a los participantes elementos para que conozcan cómo piensa un periodista profesional, cómo actúa un medio serio profesional frente a determinados escenarios, a determinadas circunstancias en las que los empresarios son partícipes o protagonistas. ¿Qué es Enemigos Íntimos? Tenemos un marco teórico, pero fundamentalmente analizamos casos reales que se han dado tanto a nivel nacional como en el mundo, pero fundamentalmente trabajamos con el grupo dividido en equipos en casos prácticos, en situaciones que en algunos casos fueron reales, que se dieron en otras latitudes y que los propios participantes van a tener que resolver poniéndose en el lugar y en el papel de quienes les tocó vivir esa situación. Son situaciones de crisis, situaciones que tarde o temprano se van a plantear en las empresas de los participantes, por lo tanto es bueno, se diría que es muy bueno, tener esas herramientas a la hora de poder sortear esas situaciones. ¡Gracias!